Un hecho curiosísimo ocurrió en este percance. Una bebé de dos años está siendo considerada en Estados Unidos héroe nacional. Porque no fue una llamada al 911, sino la aplicación FaceTime. ¿Qué es eso? Videollamada. Videollamada. ¿Con qué? Con tu teléfono celular o con una tablet. También lo puedes hacer. ¿En qué consiste? Ves a la persona con la que estás hablando. Y te ve. Y te ve. Ah. Bueno, pues. Una mujer entró en pánico cuando intentó llamar a los paramédicos y no pudo controlar el número de emergencias. Les pedí a mis hijas que llamaran al 911. Tienen cuatro años y tenían miedo hasta de tocar el teléfono porque estaba cubierto de mi sangre cuando yo intenté hablar. La mujer dice que un perro adoptivo atacó a uno de sus animalitos, perros también. Intentó separarlos y el perro mordió parte de su dedo y casi lo arrancó por completo. Perdió mucha sangre y justo cuando pensó que iba a perder el conocimiento, llegó la salvación. Vino mi hijo desde la cocina con una toalla y me quitó la sangre y quiso llamar a mi amiga. Pero la pequeña de dos años no sabía cómo llamar al 911, pero sabía usar FaceTime. ¿Jugando, jugando, jugando, aprendió? Claro. Pues ya saben, a veces tienen un año y medio y ya están marcando con la tablet o con los teléfonos digitales. La mujer, yo la vi y ya grabaron y todo, la entrevistaron. Y lo que ella dice es que con esta chiquita en especial, ella marcaba para que hablara con la abuela, con la hermana de ella. Y entonces la chiquita veía cómo mamá marcaba y aparecía en la pantalla y la veía. La madre ahorita está hospitalizada. Desde luego la cirugía a la que se vio expuesta es tremenda. Hay una gran curación en la mano. Pero dice que no se explica, como una pequeñita, porque son niño y niña. Es un bebé. Sí. Tuvo esa capacidad. El niño no le da el teléfono. El niño corre por la toalla porque le da cosas. Está lleno de esa grilla. En lo que el niño va y le da la toalla a la mamá, la bebé, la de dos años, la niña, fue, hizo, tomó, marcó y todo sin importarle más nada. Por ahí anda un video donde están los niños observando, tratando de manejar teléfonos de disco. Están pero como salvajes ante un envase de Coca-Cola. Así picándole los agujeros, no tiene ni idea de lo que es eso. Pero aquí, bueno, la señora dice que gracias a sus niñas se salvó en gran medida. No se explica. Y la explicación que dan por otro lado es que no es que nazcan niños más inteligentes, sino que los estímulos en su entorno son totalmente diferentes. Si a algún niño le prohibían tocar el teléfono de disco, aquí a la niña se lo prestan para que se entretenga, le dicen aquí va a aparecer tu abuelita, los niños observan y de ahí se da la solución. No solo sirve para bajar juegos, aquí vemos que es para salvar a su mamá. Qué sorprendente. Qué maravilloso. Increíble. Es portugués, se llama Cristiano, es delantero del Real Madrid y es el jugador más rico del mundo que encabeza la lista por delante de Lionel Messi. Por dos millones de euros se lleva Ronaldo a Messi y la lista es impresionante porque hay jugadores que han costado mucho menos que Ronaldo y ya están posicionados en esta misma lista. Pero Messi dice a mí no me importa, yo soy feliz con lo que hago y creo que ahorita está más preocupado Messi por su salud que por los millones de euros que están generando. Uno, dos, tres, cuatro. En quinto lugar está un tal Kaká. Kaká. Primo de Putin. Es que jugaban Kaká y Elan en la selección brasileña, los mismos narradores las pasaban negras. Esto parece de película de veras. Un hombre de 70 años en Italia decidió, Bueno, pues una cana al aire. Y encontró el medio de atraer los servicios de una prosti para pasar la noche. Sin embargo, la sorpresa fue tal cuando en Italia, que sucedió el hecho allá, vio entrar a la mujer por la puerta de la habitación, era la novia y prometida de su hijo. No más eso. Y el escándalo fue tremendo. Al grado que el hijo demandó al padre. Si le dijo, ya no, señorita, ya no necesito esos servicios, no sabía ni qué hacer. Pues el asunto se encuentra en manos de la justicia italiana. La mujer había dicho que trabajaba como mesera, como auxiliar en un restaurante. Y el padre, claro, suspendió la contratación. Pero se armó el escándalo porque fue de inmediato a advertir a su hijo. Y el hijo le dijo que no. Y al que demanda es al padre. Desde luego la relación se terminó, pero él sigue con la demanda. Pero, ¿cómo lo demandan? ¿Quién sabe qué marca las leyes? Demandas al primero que se te pone enfrente en una situación así. ¿Quién sabe qué marca las leyes? Pues, de una acusación falsa. Ah, bueno. Puede ser. Claro. Y para comprobarse lo ahora va a estar. El trámite un poquito largo porque habrá que ver cuál fue el contacto. Si fue personal, si fue telefónico, internet. Creo que fue por medio de teléfono. Una casa que ofrece este tipo de servicios. Y la montaron al azar. Pero a la hora que él abre la puerta en el lugar donde se habían citado. Al principio no registra que hace aquí mi nuera. Y después soy la persona que usted contrató. A ver. Otro salvamento debido a un animalito, un perro labrador. Que rescató a un niño de dos años perdido en la pampa. Estuvo perdido 17 horas. Sobrevivía acurrucado entre hojas y pastos. En plena pampa húmeda argentina. Y fue hallado por un perro labrador llamado León. Un helicóptero y varias patrullas con 150 hombres trataban de encontrarlo. Hasta que el perrito de un equipo de socorristas marcó el camino hacia el lugar donde dormía el pequeño. Se había extraviado el sábado cuando jugaba a escondidillas con sus dos hermanos de 11 y 9 años. Entre otros niños de padres amigos de la familia. Una rica zona de producción agrícola es donde ocurrió el hecho. El niño fue hallado luego de una noche fría con 10 grados de temperatura. Pese al verano austral, cerca de los cultivos de soja donde fue descubierto, hay pantanos y cañaverales plagados de roedores del campo que podrían haber sido una amenaza. Un perrito, una vez más el héroe, el perro. Te digo que es el mejor amigo del hombre, pero no me hacen caso. Y del niño también. En una zona silvestre es siempre riesgo.